Una tortuga que me encontré en la calle y unos perritos la estaban mordiendo. La voy a donar al zoológico de La Plata. La voy a donar al zoológico de La Plata. La voy a donar al zoológico de La Plata. La voy a donar al zoológico de La Plata.